Mientras Umut estaba sentado en casa, su padre cayó en coma epiléptico. No podía hacer lo que se suponía que debía hacer Umut en ese momento. Mientras Umut observaba desde lejos la tía de Umut y otros miembros de la familia preparaban la medicina necesaria para su padre, Umut se sintió culpable, pero Mahir consoló a Umut. Mahir le dijo a Umut, si no fuera por ti, mi padre no habría vivido tanto. Umut tuvo que mantenerse fuerte para su plan de venganza. Umut ya estaba en la familia. Umut se había vuelto aún más ansioso por la venganza después de recordar a los antiguos. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias por ver.